Pulido Son en el Sexto Festival de Independencia de Orgullo Colombiano, todo el sabor de la Carranga traído desde Boyacá directamente aquí a la Naira, en el Sexto Festival de Independencia Colombiano y bueno, me encuentro con Juan Fernando Pulido, el director de Pulido Son y bueno, gracias por estar aquí, yo sé que está haciendo calor y ellos traían sus sombreritos y su ruana Bueno, bueno, muy buenas tardes y primero que todo agradecerles por este espacio que nos brindan para mostrarnos ante los medios de comunicación y contarle al mundo que estamos difundiendo nuestra música carranguera, como te decía, el carranguero nace del carrango, que era el ganado que moría por enfermedad de ahí nace el término carranguero, pero también es algo que se convirtió en algo muy campesino, así que si ven a un campesino trabajando, inmediatamente dicen allá va un carranguero también pues contarles que aparte de mi agrupación, que es Pulido Son, en la Escuela de Formación Musical de Tocancipá, donde actualmente trabajo tenemos no hay agrupaciones infantiles, con las cuales también estamos sembrando esta semillita, ya que esta música le habla al campo, le habla a los animales le habla a la mujer, le habla a las buenas costumbres, al medio ambiente, que es algo que tenemos que cuidar mucho para subsistir en el planeta Al hombre de Berraco, al hombre de Boyacá, al hombre campesino, insignia de Colombia y bueno, acá otro de sus integrantes, 5 años lleva Pulido Son y la carranga sigue creciendo Claro que sí, la carranga sigue creciendo, Pulido Son está para rato, tenemos también nuestro primer trabajo discográfico, un trabajo muy bonito Carranga con estilo propio, donde se plasma el esfuerzo, la dedicación y las costumbres de nuestros campesinos Bueno pues, ellos son Pulido Son, pero yo no me voy a ir sin que ellos me canten algo así pequeñito, yo sé que hay mucho ruido, pero cántenme algo por favor para contagiarnos de más Pulido Son Bueno pues yo creo que antes de cantarle, me gustaría, hay algo que en este tipo de música es la copla, algunos lo llaman trova, pero en realidad es copla y es algo con lo que nosotros nos identificamos también, porque esta música aparte de cantar, recochamos con el público y por ejemplo va esta copla que también tiene su reflexión, que estos bellos festivales se difundan más y más, esta es la mejor forma de que logremos la paz La paz que tanto necesitamos, a ver, por aquí, otra trova aquí, justamente en el Festival Independencia Orgullo Colón Bueno yo soy el tipista de la agrupación, soy putumayense y esta copla que dice así, de campos putumayenses y con mucha berraquera interpreto mi tiple con música carranguera Muy bien, muchas gracias, otra trova aquí para finalizar, aquí con Pulido Son Claro que sí, tengo esta copla, una copla muy bonita para que la completen ustedes en casa Mi nombre es Juan José y conozco una niña de camiseta roja y para ella bien hermosa, le tengo una copla coja Pues esto es Pulido Son y ustedes no se lo pueden perder, muchachos ¿Por qué Pulido Son sigue pegando y arrasando en todos los festivales? Bueno, Pulido Son sigue pegando porque, bueno, es una carranga con estilo propio como dice nuestro primer trabajo diseográfico y pues nosotros hacemos la carranguita y le metemos nuestro toque campesino nuestro toque de la vida diaria y pues un poco le estamos metiendo un poquito las dinámicas de pronto algo de cortecitos bien sabrosos para que a la gente le guste Bueno, ya les decía, hace un poco de calor pero yo sé que ellos tienen sus ruanitas por ahí guardadas Así que bueno, gracias a todos y ya saben, www.latinus.tv para que vean y se enteren que es Pulido Son Pero bueno, hay que hacer una coplita Claro que sí, el gallo en el gallinero se sacude y se menea Así le pasa a ti, me mira y se saborea Ya saben ustedes, esto es Pulido Son aquí en Latinus Magazine ¡Gracias! ¡Gracias!